Bizcocho de chocolate tierno y esponjoso Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal Si no me conoces, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Pues un día más que vengo con una receta dulce Hoy se trata de un clásico, es un bizcocho de chocolate Pero qué bizcocho, no es por nada, pero es que me ha quedado riquísimo Me ha quedado esponjoso, suave, con una textura muy aireada Que lo hace como más ligero Y es que lleva un ingrediente que nunca se lo había puesto Y creo que a partir de ahora, bueno, va a ser indispensable en todos mis bizcochos Ahora cuando veáis la receta vais a ver cuál es Es una cosa muy sencilla Bueno, mirad si estaba rico el bizcocho Que lo hice ayer y queda menos de la mitad Y se mantiene igual de esponjoso, igual de suave Quedaos a ver la receta porque ya veréis que es súper sencillo de preparar Pero antes, como siempre, quiero pedirte que si no lo has hecho todavía Suscríbete a este canal, es totalmente gratis Recuerda dejarme un me gusta, para mí también es muy importante Pincha la campanita para recibir todas las notificaciones Por si no lo sabes, te comento que también estoy en redes sociales Allí me puedes encontrar como en Mi Salsa Cocina Estoy en Instagram, en Facebook Donde además tengo un grupo de cocina Al que te puedes unir y publicar tus propias recetas Compartirlas con todos nosotros Y ahora también tengo un canal en Telegram Así que si tienes Telegram, únete Y serás de las primeras personas en ver mis vídeos Porque nada más publicar aquí, lo publico allí también Si quieres la receta escrita, también la puedes ver en mi blog www.enmisalsa.es Allí puedes encontrar esta receta y muchas más Y ahora ya, vamos a ver cómo se hace este riquísimo bizcocho de chocolate Y vamos a ver qué ingrediente lleva ¡Comenzamos! Los ingredientes que necesitamos son Dos huevos tamaño L 250 gramos de azúcar 120 mililitros de aceite de girasol 280 gramos de arena de trigo común 15 gramos de levadura química o polvo de hornear Un cuarto de cucharadita de sal 200 mililitros de agua con gas Yo voy a utilizar esta de San Pellegrino Que llegó con la caja de Gustavox del mes de agosto Una cucharada de aroma de vainilla Un yogur natural que son unos 125 gramos aproximadamente Y 60 gramos de cacao puro en polvo En primer lugar vamos a preparar el molde Yo he forrado con papel de hornear la base y paredes de este molde desmontable de 20 centímetros de diámetro y 7 de alto También iremos precalentando el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo En un bol ponemos los huevos junto con el azúcar y batimos durante unos 5 minutos hasta que estos blanqueen y dupliquen su volumen Es preferible utilizar unas varillas eléctricas Transcurrido ese tiempo le agregamos la cucharada de vainilla El aceite Y seguimos batiendo para que vaya emulsionando Seguidamente le añadimos el yogur y batiremos un poco más hasta que todos los ingredientes queden bien integrados A continuación le vamos a añadir previamente tamizados los ingredientes secos que son La harina El cacao en polvo Y la levadura química o polvo de hornear Y una vez que los hemos añadido simplemente hay que mezclarlos Yo como estoy utilizando un robot amasador voy a poner la pala Si tú lo estás haciendo manualmente puedes utilizar una espátula o lengua pastelera Mezcla muy bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos Pero antes de terminar nos queda añadir ese ingrediente que le va a dar el toque más esponjoso y tierno a nuestro bizcocho Se trata de agua con gas Esta se le añade al final y lo mejor es abrirla justo antes de añadirla para que no pierda el gas Así que le añadimos el agua con gas Y la pizca de sal que potenciará el sabor del chocolate Mezclamos un poquito más y cuando veamos que están todos los ingredientes integrados paramos de batir Y ya tenemos lista nuestra masa del bizcocho Antes de verterla en el molde termino de mezclar con una espátula para integrar los posibles restos de harina y cacao que queden por las paredes Ahora vamos a verter la masa dentro del molde que habíamos preparado con antelación Y nos lo llevamos al horno que teníamos precalentado Para hornear durante 50 o 55 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo Yo lo he tenido 55 minutos Antes de desmoldar lo dejaremos reposar 10 minutos dentro del molde Y pasados los 10 minutos ya podemos abrir nuestro molde Le retiramos el papel que le recubre y dejaremos que nuestro bizcocho termine de enfriar Y no me dirás que esto no tiene buena pinta Una vez que ya esté templado o casi frío le retiramos el papel que quedaba en la base Y lo colocamos sobre el plato donde lo vayamos a servir Y no te imaginas lo esponjosito que ha quedado La verdad es que al tacto se nota súper tierno y te puedes imaginar el olorcito que hay por toda la cocina La parte superior se ha abierto un poco en el horneado pero bueno esto es un bizcocho casero Le voy a hacer un corte para que veas como queda por dentro Fíjate que miga tiene y mira lo tierno que está Casi se deshace Es un bizcocho que además de esponjoso y tierno queda súper jugoso gracias al agua con gas Que le aporta mucha humedad y esponjosidad a la vez Junto con el aroma a cacao le hacen un bizcocho espectacular e irresistible Tienes que probarlo Y hasta aquí la receta de hoy Espero que te haya gustado Si es así te agradezco que te suscribas a este canal y compartas mis vídeos En mi blog puedes ver la receta escrita y en la caja de descripción que se encuentra debajo de este vídeo También te dejo escritos los ingredientes así como los enlaces a mis redes sociales Incluido mi canal de telegram Un besito y nos vemos en la próxima receta ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!